Defina cuántos son los votos que hay, cuántos por cada uno de los candidatos y sencillamente se mantiene el suspenso de quién será el nuevo secretario de la corporación. Recordemos que el secretario general del Senado tiene varias funciones. Una, la principal de ellas, ser el notario de la corporación, llevar el registro de cada una de las actas de lo que ocurre en la plenaria, ser igualmente la persona que recepciona todos los proyectos de ley, de iniciativas parlamentarias, de modificaciones a la constitución, de actos legislativos y obviamente darle curso a la comisión respectiva. El secretario general también hace parte de la mesa directiva junto con el presidente, el primer vicepresidente y el segundo vicepresidente de la corporación. Ellos integran la mesa directiva de la corporación. Gracias. 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 Alanutuos. En este momento los senadores los votos de los senadores Carlos Ramiro Chavarro y el senador Rodrigo Villalba. También Jorge Eduardo Неchen anunció el voto positivo por el señor Jesús Méndez y un grupo importante de senadores anunció el voto por Gregorio Elhach. Alcanzaj acá también obtuvo votación nominal y pública el candidato Emiliano Rivera. Alcanzaja. Estos son los candidatos de qué hoy se sabe van a tener votos por lo pronto, los Comisión Escrutadora, en este momento el senador Plinio Olano está haciendo la distribución de cada uno de los candidatos y los otros miembros de la Comisión Escrutadora, de acuerdo con el nombre, está organizando la votación que tuvo cada uno de los candidatos al cargo de Secretario General. Recordemos que este proceso inició desde el 20 de julio, cuando vencía el periodo constitucional del anterior Secretario Emilio Otero Dajud, quien no se presentó al cargo de Secretario General. El día 20 de julio, la plenaria del Senado de la República tomó la decisión de que esta votación fuera pública y nominal con el propósito de hacerlo transparente, de darle la cara al país y que obviamente iba a tener transmisiones directas por el canal institucional y el canal Congreso de Colombia y también a través de la página web del Senado de la República www.senado.gov.co Ustedes, colombianos y colombianas, pueden apreciar en este momento que la Comisión Escrutadora está realizando el conteo de los votos y verificando que el número de senadores presentes son los mismos que depositaron su voto en la urna que para tal efecto dispuso la Secretaría del Senado de la República. Estamos a la espera de que esta Comisión nos entregue el resultado y una vez lo tengamos, lo haremos público y se procederá a la toma de juramento y posesión de quién será el nuevo Secretario de la Corporación. Vamos a continuar, lo dejamos en presencia del debate del reconteo perdón, de los votos que se está dando en este momento por parte de la Comisión Escrutadora, donde se encuentran los senadores Juan Manuel Corzo, Efraín Cepeda, el senador Avellaneda, el senador Plinio Lano, Luis Fernando Velasco, el senador Sudaski, allí también está el senador Ballesteros y otro grupo de senadores que también se hace presente en esta Comisión Escrutadora. La mesa directiva se encuentra en este momento dialogando en privado, discutiendo el procedimiento que se dio hoy, recordemos también que hubo muchísimas intervenciones de diferentes tipos de intervenciones y al final se optó por una votación mixta, quien el senador que quiso postular y cantar su voto, lo hizo públicamente y quien quiso depositar su voto de manera privada atendiendo a los principios del sufragio universal, lo hizo tal como lo señala la Constitución y la ley. Recordemos también que el Senado de la República, la mesa directiva, ha habilitado el salón de la Constitución, donde hay una pantalla gigante y se está transmitiendo en directo lo que ocurre en el recinto de Senado, también se han habilitado las barras del recinto del Senado, donde en un costado se encuentran todos los candidatos al cargo de secretario y en el otro costado se encuentran los diferentes medios de comunicación atendiendo lo que ocurre aquí en la plenaria. Han tenido todos los 116 candidatos la oportunidad de hacer una presentación pública de su hoja de vida, de su trayectoria, de sus aspiraciones y a través de una pregunta que al azar han escogido ellos y que ha sido organizada por la Escuela Superior de Administración Pública, se les hizo una pregunta relacionada con el funcionamiento del Congreso, con el conocimiento del reglamento interno de la Corporación, con las funciones que tiene el Secretario General de la Corporación y obviamente la importancia que tiene ser Secretario General del Senado de la República. Esta es entonces una transmisión en directo que está haciendo el Senado de la República. Reiteramos el agradecimiento a la Mesa Directiva de la Cámara de Representantes que ha cedido parcialmente su espacio habitual de todos los miércoles de control político para dar trámite a este viso. Damos entonces paso al Senado Luis Fernando Velasco que en este momento va a dar.